Deja la radio si queres Dale, trae un vaso de vino, pero rápido Yo sé Cuando me pegaron el tiro en el 19 Contaron a este doctor me vino Libertad a Simón Radón Ah, sí Vamos, Lili Qué rico el vino, eh Si no, el perfume no me mientas ¿Con quién estuvo? En la yegua se llamaba Lili Vamos a hacerle el sombrero a Simón Radavich Tenemos una reputación que cuidar Una clientela que proteger No podemos andar haciéndole sombreros a una anarquista De eso irá mi vida Tratando de calmar tus penas La noche en que retorne Mi alma Se destina con una estrella